El Lobby del Hotel Guaraní es el lugar que hemos elegido para presentar este programa 1207 de Simplemente Corrientes. Un especial agradecimiento al querido amigo Goyo Prieto, que siempre en esta época del año, a través de los años, nos facilita este lugar para presentar Simplemente Corrientes con aires navideños. Primera nota tiene que ver con el acto de clausura del jardín Los Valijitas. Así es, Roxana, hoy estamos con la fiesta de fin de año, tan grande y tan esperada por todos, tanto por las docentes como los papás, que es su último acto para los chicos este año, y como nosotras. ¿Qué han elegido? Elegimos la temática Bajo del Mar, fue algo muy divertido, que se fue tratando igual durante el año con los chicos, y por eso se eligió este tema tan lindo. ¿Y que colaboran las seños y los docentes especiales? También, así es, colaboramos todos, el profesor de folclor y de educación física, así que estamos muy contentos. ¿Qué balance podemos hacer de este año 2018? Un balance muy lindo, realmente pudimos lograr un montón de cosas, muchas expectativas que se llevaron a cabo, gracias a los papás que siempre nos apoyaron, y a nuestro representante legal que siempre está predispuesto a todas las cosas que queremos llevar a cabo. Hicieron de todo, dentro y fuera del jardín. Así es, muchas cosas, salimos también como muchas temáticas que se resuelven en contenidos, que las terminan dando las docentes, y dentro del jardín que van trabajando otras áreas. ¿Qué se viene para el año que viene? ¿Cuál es el desafío? Y el nuevo desafío es abrir otro turno, tenemos el doble turno el año que viene, mañana y tarde, y esto de poder seguir recibiendo y enseñando muchos valores. Eso quiere decir que Valijitas es todo un éxito. Así es, mucho éxito tuvimos y queremos seguir apoyando en esto. Señor, te adelantamos, un saludo de Feliz Navidad, Felices Fiestas. Muchas gracias, a los papás agradecerles por el año increíble que tuvimos, desearles felices vacaciones y unas muy felices fiestas. Muchas gracias.